¿Cómo fue tu diagnóstico de mieloma múltiple y el tratamiento? ¿Cómo fue tu diagnóstico de mieloma múltiple? Yo ya no me encontraba bien, muy cansada y tal, entonces repetimos analítica y en esas analíticas la anemia fue mayor, entonces el médico que lo vio en ese momento decidió pasarlo a hematología. Y en hematología pues ya vio que algo no estaba bien, me llamaron, estaba en el trabajo, me llamaron, fui y me dijeron que algo había, que estaba muy enferma, no sabían exactamente el qué. Y nada, los dos días, al día siguiente biopsia, pruebas y tal y al siguiente día que era un viernes ya me dijeron que tenía mieloma múltiple. Entonces a partir de ahí pues tratamiento previo al trasplante, luego trasplante que fue en diciembre del 2014, luego pues consolidación, mantenimiento, después de ese mantenimiento pues recaí, cambiamos a otro, a otros fármacos. También estuve pues un año y medio más o menos, volví a recaer otra vez, hicimos otro tratamiento del que recaí y entonces ya hicimos el trasplante de las células cálidas, que es el último en el que he estado pues casi dos años. Gracias. 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 ¿Puedes contarnos ahora cómo fue el procedimiento con el tratamiento de células cálidas, incluyendo la decisión de por qué te van a poner unas células cálidas y luego pues un poco su desarrollo hasta que finaliza la infusión? Gracias. Vale, pues todo empezó en el 2020, sobre el último del 2020 o así más o menos, o en noviembre, no recuerdo exactamente, volví a estar en recaída. Entonces había la opción pues de hacer, de traer un ensayo clínico con las células cálidas. Este ensayo incluía, bueno, te podía tocar, ¿no? O las células cálidas o un tratamiento con otros fármacos. Lo hicimos, o entré dentro de ese ensayo, yo tuve la suerte que me tocó las células cálidas. Me podía haber tocado el otro, pero me tocó ese. Entonces, a partir de ese momento, pues empieza el proceso para hacer la recolección de los linfocitos y tratarlos y, bueno, cómo funciona el tema de las cálidas. Entonces esto ya fue a finales del 2020. Me hicieron lo que es la recolección de las células de los linfocitos. Funciona igual que, o muy parecido, que cuando hacen una férisis para el trasplante, bueno, cuando te hacen la férisis para las células madre, pues en este caso funciona igual. O muy parecido, igual, yo me lo hicieron en el banco de sangre, pues cuando vas allí, pues te hacen la extracción. En esta estuve menos tiempo que con las células madre, también estas igual un par de horas o así, pero no, con las células madre estuve más, ahí fue menos tiempo. Y eso en el momento en el que las extrajeron, enseguida ya estaba como el mensajero o el laboratorio que se encarga, no sé, eso ya porque yo ya no lo vi. En ese mismo momento ya se las llevaron, donde fueron, pues bueno, no sé, a Estados Unidos o a otros países, hicieron la modificación que tuvieron que hacer. Durante ese tiempo, que fue un mes, yo tuve un tratamiento con otro fármaco y luego ya cuando vinieron, pues ya hice el ingreso en el hospital. Quiero recordar que durante los dos primeros días tuve un tratamiento con quimioterapia y luego el tercero, si no recuerdo mal, ya fue el trasplante de las CAR. El trasplante es igual o muy parecido a un trasplante de células madres, es decir, es una bolsita ahí colgada, más pequeña incluso, era de un color como así blanco o si no recuerdo mal, y ya está. Yo tuve un pequeño problema técnico a nivel de vías y tal, pero bueno, que se solucionó, vino el personal necesario para solucionarlo, se solucionó, se pudo realizar dentro del tiempo establecido el trasplante y ya está. Estuve en el hospital unos días porque, bueno, se puede producir la liberación de citoquinas, entonces estás un poco, te están controlando pues continuamente si haces fiebre, si no. Yo hice fiebre cuando se suponía que era el día que me iban a dar el alta porque la evolución era muy buena y no tuve ninguna complicación ni nada. Ese día o el día anterior empecé con fiebre, pero fiebre 38, 38 y medio, si llegó, no más, ya está. Me tuve que quedar unos días más en el hospital para controlar esa fiebre que no fuese a más, pero nada, fueron dos días más o así y ya está. Y ya pues me marché para casa y a partir de ahí pues maravilloso todo, sin tratamiento, sin nada, simplemente los controles en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! Mar, ¿cómo es la relación con tu hematólogo? ¿Cómo fue respecto al tratamiento de las CAR? Si es una relación fluida, en donde tú tengas capacidad también de decisión y también puedas hablar de futuras decisiones y de los efectos secundarios que produce las CAR. Bueno, la relación con mi médico es maravillosa. No tengo ningún problema. Es un médico que desde el primer día, el primer día que me vio ya en el año 2014, me dio su teléfono personal. A mí y a todos sus pacientes. No a mí, yo no soy nada especial. Quiero decir que se lo da a todos. Entonces eso te da mucha tranquilidad y mucha seguridad. Es un teléfono, ¿vale? Es un teléfono no para que lo estés molestando continuamente, pero en momentos en los que, o lo que sea, lo has necesitado, pues está ahí. Entonces, la relación con él en ese sentido es buenísima. Con él y con los compañeros, con la gente de su equipo, ¿vale? Porque no siempre está él, pero bueno, la gente de su equipo también muy bien. Con el tema de las CAR, pues muy bien. Él me expuso lo que había y yo pues decidí que sí. Es que hay veces que es como que no tienes más remedio. O bueno, sí que tienes porque si no quieres, pues puedes decir, bueno, pues puedo intentar otro tratamiento. Pero yo pienso que ellos, él en este caso, siempre me va a ofrecer a mí y a todos lo mejor que hay en ese momento. Si lo mejor es eso, pues vamos para adelante con eso. Entonces, pues sí, te lo explican todo y no hay ningún problema. Ellos te explican las consecuencias, lo que puede pasar, sobre todo el tema este de la liberación de las citoquinas, que era como lo más, lo que a mí más me asustó en ese momento porque me explicaron que había una unidad de UCI durante el trasplante que está conectada con ellos por si necesitas acudir. Entonces, claro, yo a la que escuché UCI pensé, me voy a poner malísima, lo voy a pasar muy mal, voy a tener que ir a la UCI. Estamos en pleno COVID, como estaban las UCIs en aquel momento. Y eso sí que me asustó un poco. Luego ya vi que no, que no, en mi caso no fue nada. Lo que pasa que ellos, yo entiendo que claro, te lo tienen que explicar todo para que luego tú no digas, es que esto no me lo has dicho. No, sí, te lo dije, me lo dijeron. Fui consciente de lo que podía pasar y ya está, nada más. Es que no tiene más. Le digo que la comunicación, genial, tanto con él como con la gente del equipo, los otros hematólogos que me vieron. Y bueno, estupendo. Y tomo las decisiones que considero que son las correctas y ando un poco con lo que él me dice. Me dice que eso es lo correcto, pues yo voy a muerte, por decirlo de alguna manera, con lo que él me expone y me dice. Gracias.